Comunicado de Zuntrax Zuntrax expresa su enérgico rechazo a las afirmaciones del director general de la Caja de Seguro Social, Alfredo Matiz, que busca achacarle el atraso de la obra de Ciudad Salud a la reciente huelga por mejoras salariales de los obreros de la construcción. Debería responsabilizar de cualquier atraso a la CAPAC, pues por su intransigencia e intención de ofrecer migajas a los trabajadores, mientras los empresarios amasan gigantes fortunas, obligó un mes de paralización de las actividades en lo que constituyó el conflicto laboral más prolongado en el sector de la construcción de toda su historia. Resulta un cinismo que el doctor Martí se responsabilice al Zuntrax de tal situación, cuando todo el país sabe de la demora de tres años de una obra envuelta en numerosos escándalos, como sospechas de coimas sobre costos, materiales defectuosos, incumplimientos de estándares técnicos y normas de salud para centros hospitalarios de este tipo. Falta de financiamiento y denuncias de negligencia contra la empresa FCC del magnate mexicano Carlos Slim. El proyecto solo incluyó el 25% de los equipos necesarios para su funcionamiento y presenta graves problemas como la falta de vías de acceso y de conectividad con servicios públicos, como agua y electricidad, problemas que nada tienen que ver con la huelga. FCC, implicada en el escándalo de Lavallato y denunciada en el pago de sobornos a personas políticamente expuestas, reclama a Panamá 45 millones por la decisión del gobierno de Varela de suspender la obra. Zuntrax ha denunciado que la administración y el gobierno han pretendido echar mano de cientos de millones de los fondos de los asegurados para corregir anomalías, adendas y enfrentar los sobrecostos. Con sus declaraciones, el doctor Martínez solo busca rehuir su propia responsabilidad y la del gobierno que han sido incapaces de concluir esta obra. Zuntrax.